¡Suscríbete! La colgó en el ángulo Matías Doutor, de allí prácticamente es infalible. De 10 tiros libres desde ese lugar, seguramente no ves un gol cantado. Coloca Martínez Martínez Benito Fernández, va a dar la orden, llega Doutor por arriba, ¡ahhh! ¡Gol! ¡Gol! El final de la Copa Nacional de Clubes Y atención, que los goles importan Los goles de Viste El final de la Copa Nacional de Clubes 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 La Copa Nacional de Clubes El final de la Copa Nacional de Clubes El final de la Copa Nacional de Clubes La Copa Nacional de Clubes El final de la Copa Nacional de Clubes La Copa Nacional de Clubes El final de la Copa Nacional de Clubes El final de la Copa Nacional de Clubes El final de la Copa Nacional de Clubes